Tío, ¿tienes semen en el brazo? No, no, no. ¿Y qué cojones es eso? Es polvo de hada, tío. Polvo de hada. Estoy bastante seguro de que eso es semen. Sabes demasiado, hijo de puta, vas a morir. Pues solo hay una solución. ¡La ruleta rusa! El primer peticióis de la mañana es como la mera una costra. La mera una costra es como el rocío de una noche, de una noche de verano. El rocío de una noche de verano es como estos lodos. Estos lodos son como los perales en la costa bravida. Los perales en la costa brava son como nadar a contracorriente, sin importar el cuánto ni el qué. Nadar a contracorriente es como la raya del ligotito de Hitler. La raya del ligotito de Hitler es como los peruanos de la Cúpolis, de alguna manera. No. 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 Vete. ¿Por qué? Fuera. No. 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 ¡Suscríbete al canal!